La dieta keto o cetogénica ha enloquecido a miles de personas con sus resultados efectivos sobre el peso, el aumento muscular y el culturismo. La idea detrás de la dieta keto está cambiando la forma en que el cuerpo metaboliza los alimentos que consume, desvía la quema de carbohidratos a la quema de grasas al reducir la ingesta de carbohidratos y aumentar el consumo de grasas con una cantidad moderada de proteínas. Se puede seguir una dieta cetogénica por un período tan corto como de dos a tres semanas y se puede extender hasta por un año, sin embargo, la transición lenta de una dieta cetogénica a una dieta regular y viceversa puede ser mejor tolerada. ¿Qué incluye una dieta keto? El macronutriente clave de la dieta keto es la grasa y es la principal fuente de combustible. Una dieta keto es una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas. La dieta cetogénica o dieta keto aboga por la ingesta de alimentos ricos grasas buenas del 60% al 75%, nueces, aceite de coco, aguacate, pescado azul, combinada con ingredientes ricos en proteínas en un 15% o 30% y que los carbohidratos se limiten a hojas y verduras verdes sin exceder al 20% de las calorías ingeridas en cada comida. Estar en una dieta cetogénica puede significar que estás comiendo más crema espesa, pescados grasos, aceites, aguacates, semillas, nueces y vegetales de hoja verde bajos en carbohidratos y abandonando todos los carbohidratos básicos como cereales, arroz, papas y frutas para nombrar algunos. ¿Quién no debería probar la dieta keto? La dieta keto está contraindicada en pacientes con pancreatitis, inflamación del páncreas, trastornos del hígado que han comprometido su función. Trastornos relacionados con el metabolismo de las grasas, deficiencia primaria de carnitina, una afección en la que el cuerpo no puede usar las grasas para obtener energía. Porfiria, la acumulación de productos químicos que producen porfirina, un componente esencial para la función de la hemoglobina en el cuerpo. Deficiencia de piruvatoquinasa, un trastorno hereditario que afecta la enzima piruvatoquinasa que puede afectar los glóbulos rojos. Si bien algunos estudios sugieren que la dieta keto es segura para la mayoría de las personas, su seguridad a largo plazo aún no se conoce bien. Beneficios para la salud de la dieta keto Te ayuda a perder peso. La dieta keto ha sido utilizada con éxito por algunas personas para perder peso rápidamente. Seguir una dieta restrictiva baja en carbohidratos puede ayudar a retener la masa muscular y reducir la grasa corporal en gran medida. Un estudio descubrió que seguir la dieta keto puede ser un enfoque dietético alternativo en los hombres para reducir la masa grasa y el tejido adiposo visceral mientras se mantiene la masa corporal magra. Provoca saciedad. La mayoría de los alimentos incluidos en la dieta keto pueden mantenerte saciado durante mucho tiempo. Los bocadillos recomendados en la dieta provocan saciedad incluso en pequeñas cantidades. A diferencia de otros planes de dieta baja en calorías, la dieta keto puede ayudar a mantener bajas las hormonas del hambre como la grelina y las hormonas supresoras del apetito como la leptina. Puede ayudar con la claridad mental. La dieta keto puede ayudar a eliminar la confusión en tu cerebro y despejar su mente. Esta dieta se ha utilizado por sus efectos neuroprotectores en trastornos del cerebro, a saber, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia. Aunque existe evidencia con respecto a este punto, los beneficios de esta dieta sobre la actividad cerebral sin estos estados de enfermedad requieren más investigación en humanos. Estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. Por un requisito relativamente bajo de ingesta de carbohidratos, la dieta keto puede ayudar a las personas con niveles altos de azúcar en la sangre. El cuerpo humano produce la enzima insulina para reducir los niveles de azúcar en la sangre después de comer carbohidratos. Una persona con diabetes y resistencia a la insulina tendrá que tomar medicamentos para reducir los niveles de azúcar debido a la discapacidad funcional de la insulina en sus cuerpos. Una dieta keto puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en esas personas al reducir el nivel de carbohidratos en su dieta y evitar el aumento de azúcar en la sangre. También puede ayudar a mantener sus niveles de energía óptimos. ¿Cuáles son los alimentos incluidos en la dieta keto? Grasas naturales. La piedra angular de la dieta keto son las grasas. El consumo de alimentos ricos en grasas, tales como huevos, carne, manteca y peces servirán el propósito de proporcionar un alto contenido de grasa de la dieta. Además, agrega los aceites ricos en grasas, tales como coco, palma roja, aguacate, aceite de oliva en tus preparaciones. También puedes utilizar mantequilla clarificada o aceite de MCT en tus platos. Incluye salsas altas en grasa como la mantequilla de ajo y la salsa vernesa en tus comidas. Vegetales que crecen sobre la tierra. Las verduras que crecen por encima del suelo tienden a tener un conteo de carbohidratos más bajo por porción que las que crecen debajo del suelo y crecen junto a las raíces. Algunas verduras son la col y flor, el brócoli, calabacín, col, y las verduras de hoja verde como la lechuga, la espinaca y la col rizada. Además de ser bajos en carbohidratos, estos vegetales también proporcionan una fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Puedes freír estos vegetales en un aceite o mantequilla con alto contenido de grasa y comerlos con salsas. Lácteos. Los productos lácteos que coinciden con la dieta ceto son, la mantequilla, queso, crema de leche, y pequeñas cantidades de yogur natural. Sin embargo, la leche y los yogures y bebidas azucarados bajos en grasa como los cafés con leche, son ricos en carbohidratos y no son cetogénicos. Nueces y semillas. Las nueces y semillas, como refrigerios o como parte de una comida, son inclusiones nutritivas en la dieta ceto. Teniendo en cuenta tus necesidades dietéticas, puedes comer una cantidad moderada de nueces o semillas. Los ejemplos incluyen semillas de lino, semillas de chía, semillas de calabaza, nueces de macadamia, nueces, anacardos, nueces de brasil y mantequilla de almendras. Nota. Evita las nueces que están cubiertas con azúcar y sal. Proteínas. A diferencia de otras dietas bajas en carbohidratos, la dieta keto no se considera alta en proteínas. La mayoría de los defensores de esta dieta recomiendan comer principalmente fuentes de carne de animales o mariscos alimentados con pasto y orgánicos para obtener proteínas. Frutas bajas en azúcar. Casi todas las frutas, grandes o pequeñas, tienen un alto contenido de carbohidratos, salvo el aguacate y algunas bayas, puedes consumir. Una generosa porción de aguacate o palta, una fruta saludable y rica en grasas. Una porción moderada de bayas como frambuesas y moras. En la segunda parte de este video te mostraremos, los alimentos que se deben evitar, un típico plan de comidas keto para un día y unas sabrosas y nutritivas recetas. Sigue el enlace de la descripción del video y no te pierdas esta valiosa información, cuéntanos tu experiencia a través de los comentarios y también si tienes alguna duda o sugerencia, tu aporte será de gran utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!